Acceso principal abierto, no se dispersen, aquí abajo es fácil separarse. ¿Se salvaría alguien? Ya no podemos hacer nada por ellos. Mantenga 2.95 grados, faltan 300 metros. Metal-01, lo tengo en el rastreador. Acercándonos al punto de reunión. El equipo SIL está ahí, delante. Ya los veo. El submarino se mueve, démonos prisa. Recibido, vayan delante. Vigilen al sonar, están poniendo minas. Frost, atento al sonar. Mina. Manténgalo firme. ¡Derecha, derecha! ¡Otra mina! ¡Despejado! Deténgase, es la hora. Va encoercándose Oscar 2 a las 8. Tranquilo. Espere a que pase. Bien, vamos. En posición. Colocando. Colocando. Coloque una mina en el submarino. Minas armadas, largo. Muy bien, prepararemos la salida. Fuegos artificiales, dele. Overlord, aquí meta el 0-1. El submarino emerge. Empieza el asalto. Recibido, 0-1. Prosiga con el objetivo principal. Necesitamos controlar los visibles. Un momento. Un momento. Se abre la escotilla. ¡El enemigo sale por las escotillas! ¡Granada! ¡Despejado! ¡Abajo! ¡Defendemos nuestra superfície! Bien. Despeje la zona. Todo lo que vea es enemigo. Nos reuniremos abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!